El segundo tomo de Joy Que era más o menos una confirmación más que obvia De Tsuko Este BL Que ya comentaron que tenía la primera parte Era obvio que iban a tener Esa segunda parte Que al fin y al cabo son dos tomitos únicos Es decir, la primera parte Y la segunda Un BL sobre manga Sobre un autor de manga Shoujo El meta BL La verdad es que tiene muy buena pinta El dibujo es cuquísimo Las portadas son espectaculares Lo he hecho a mí yo leyendo Y es un slide online O sea, no va a tener algo nuevo Pero es muy mono A ver qué tal le funciona al BL Pero pinta muy bien, ¿no? O sea, ya te digo Es como que es súper En plan Hola Yo dibujo No quiero que sepas que soy gay Pero soy gay Hola Entonces ahí Está que es súper bueno Ahí esa joy De Tsuko Esta segunda parte Después Una que ya se sabía Pero que Se confirmó Van a volver a reeditar Oldboy Recordemos que anteriormente Penguin Random House Ya había lanzado Oldboy En un formato orientalizado Una edición bastante Chusquera Tuvo mucho Mucha queja Con razón Y bueno Que la van a volver a reeditar En un formato De tres volúmenes Así que Oldboy Bienvenida sea Yo Cero pegas Con que vuelva Yo teniendo ya Teniendo ya la peli Ya es que La peli es La peli es un bicho ¿Eh? Maoi tiene problemas En su habitación Pero es que No se me ha metido un mosquito Se me ha metido un puto dinosaurio Es que no voy a Dinosan Dinosan Lifehalker O sea El mosquito El mosquito Le da un hombre Hijo puta ¿Qué pasa? Después ¿Se me ha dado mal y con huerta? No sé mosquitos Ahí viene Yo creo que El bombazo El bombazo Que hemos comentado antes Que yo creo que Nadie esperábamos Y mira que más de una vez Hemos comentado Digo Ojalá se licenciara un día Pero no lo veo Sí que Por ejemplo José Luis Sí que me comentó una vez Que estuvo cerca De licenciar Beck En anime Y qué pena Que no llegara Porque me encantaría Tener Beck en anime Pero bueno Al menos nos llega El manga Que son 17 volúmenes Ojo Que 17 volúmenes Son 17 volúmenes Que os voy a contar A mí Beck Es que Beck es muy especial Para mí Entonces Pues claro Pues normal que cuando Lo anunciaron Pues Pero lo que pasa es que Claro que es una contrariedad Que es lo que os he dicho Muchas veces Que por mucho que me guste No sé yo si lo voy a disfrutar Tanto leyéndolo el manga Porque claro La banda sonora Es tan buena Que se me va a hacer raro No sé Ver ahí A esta gente Y no escuchar las canciones Pero bueno Igual me tengo que poner La banda sonora de fondo O algo Pero bueno Es un buen ejercicio Sea como Sea como fuere Para mí Beck Yo creo que sin duda alguna No me sale la hora La palabra Pero bueno Objetivamente Creo que es uno De los mejores Mangas Musicales Que se han hecho Y más aún Centrado Centrado en el rock Porque normalmente Los Mangas musicales famosos Pues están más centrados A lo mejor en la música clásica Como ha podido ser No dame cantabile O por ejemplo Joyerline April En fin Hay algunos Pero en el rock Que también hay algunos Pero Yo definiría Beck Como Esto es el La Esto es el rock Esto es ser músico Es la La obra que mejor Relata Lo que es El mundo De los grupos El mundo del rock Créedme que de esto Si que sé de lo que hablo Pero Desde el punto de vista Como deciros Amateur ¿No? Pero Pero es que cualquier músico Se va a sentir identificado Con 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 Beck Porque Te refleja perfectamente Lo que es El El nacimiento De una banda ¿Vale? Y como poco a poco Se van haciendo Su camino Mientras que también Se mezclan Sus vidas Pues con Lo que son Sus vidas Sus relaciones Tanto personales Entre ellos Relaciones también amorosas Como ellos van También van Evolucionando Como músicos Como tienen que ensayar Como componen Canciones Como el protagonista Aprende a tocar Porque Oh sorpresa No es un crack Dando la primera nota El tío Al principio es un paquete Como cualquiera Que empieza a tocar Un instrumento Empieza siendo un paquete Le ves evolucionar Le ves practicar Ves como el grupo Saca temas Ves como Y cada cual es mejor Conoces a otras bandas Se presentan a festivales Pues eso Intentan grabar Su primera maqueta Tienen sus inseguridades Etcétera 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 Entonces pues Es una Es una gozada Ve que es una gozada Y además el perrete También es muy majo Que es un perrete Como zombie Y esto que Además La animación Por ejemplo No es que sea una maravilla La de la Serie original El dibujo Pues bueno Tampoco es que sea Para volverse loco Pero Está muy bien hecho Ve que es un obrón Ya sé que se nota Mucho mi vena fanboy Pero Pero es que es muy bueno Es muy bueno Cooper La pregunta del millón No la estás respondiendo ¿La compras o no la compras? Es que no lo sé Eres un político Dando respuestas Mi niño Es que no lo sé Es que es un obrón Cooper Comprala Hazme caso Que la compres Cooper Canta Y si tienes problema Con la banda sonora Te la pones de fondo Mientras lees Yo Haikyuu la leo Con la banda sonora No pero sabes Yo creo que el secret Me había apetitado Yo me lo pongo Para estudiar la banda sonora De Haikyuu Pero ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Por una razón muy sencilla Porque el manga continúa El anime El anime termina El anime termina En un momento Muy especial Pero el manga continúa Entonces pues bueno Sí no Lo tengo que De verdad A mí lo que en realidad Me gustaría es tener El anime Pero bueno Oye ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No está en inglés Píllate en inglés Ya no cierres puertas Cooper No no Pero vamos que Que es la hostia Que si tenéis la oportunidad De leerlo Y verlo Es una pasada Porque Beck es auténtico Esa es la forma Que mejor Se me ocurre Definirlo Bueno ¿Tú qué opinas Alejo? ¿Tú lo has visto? En su día Sí sí Yo voy a ver Un hijo de la gran puta Es decir Yo te lo dudas Es decir Yo lo celebré Hay una captura Que hizo Giza Que es literalmente La cara de Serra y yo Que fue Celebrando con unos putos perros Es decir Esta va a caer Más que seguro Me hubiera gustado Estar ahí Pero aprovecho Y suelto un poquito También lo que se comentó Yo tengo un problema Ahora mismo con Distrito Hasta que yo no tenga Un tomo suyo en sus manos En mis manos Y ver cómo editan Me da miedo decir Que me da miedo Ilusionarme A decir Tengo muchas ganas De comprar algo Porque si después Tienen problemas A la hora de editar Y no me acaba gustando Como editan O tienen algún Que otro fallo Que perjudique Pues sí que me puede Yo creo que Distrito No Yo creo que también Pero bueno No me quiero adelantar Y hasta que no vea Algo en las manos Por eso me daba cosa Y sobre todo prefería Que hubieran lanzado Primero las obras Antes de que hubieran Anunciado esta nueva Tanda De licencias Que ha venido Muy potente Y que Y que la verdad Me deja con muchas ganas De comprarme más obras De la editorial Pero es que aún no he visto Como puto editan Entonces Cuando voy a comer editan Acabo de decidir Tengo fe Por cierto Insula Fidel Kids on the Slope Es otra maravilla Uf Ya ves Esa la tenía Milky Way Sí Y además Es que Y además Es que encima También el anime Parte de la pedazo Banda sonora Por supuesto Este sí Este sí Lo bien animado Que está Pero está Muy 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 bien Muy bien animado Sí El de los puños Saldremos justamente Bueno Comentarte Que todas las licencias Estas que estamos comentando Distrito Son para otoño De este año Es decir Tienen fecha Para esa estación Del año Siguiente Licencia Que para mí Otra Yo creo Esta sí Que va a caer También Kageki Shoujo La licencia Como tal Fue Kageki Shoujo 0 La precuela De Kageki Shoujo Una obra Sobre teatro Que es Solo un volumen Pero también Comentaron Que tienen la licencia De Kageki Shoujo De la obra De Kumiko Saiki Que aún Sigue en publicación Entonces Ahí tenemos Esas Dos licencias Comentaros también Que tiene Adaptación al anime Y está disponible En Crunchyroll Si no me equivoco Entonces pues Si os interesa La obra Echadle un vistazo Al anime Que está bastante bien Y os puede Entrar el gusanillo ¿Vosotros la teníais Fichada Esta Kageki Shoujo? Yo me vi el anime Porque salió hace no Y Está simpático Si tengo la ventana abierta Pero el puto bicho No se ha ido Ya te lo puedo decir Yo porque tengo la ventana Y No O sea Está simpática Pero no sé No llego a llamarme del todo Como para comprarla Yo que sea el ¿Cómo se dice? El 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 cero Que es como Spin-off precuela Si que caerá Después ya veremos la serie Porque sigue en publicación La La larga Y lleva 12 volúmenes Así que habrá que ir viendo Como avanza Y si me acaba de llamar Tanto la atención Para Verla En tu caso Ann Cooper ¿Cómo? ¿Cuál está la tenis Fichada? No No La conocía Por anime Pero No me No me Seuce Me ha malo mucho la portada Del Del De la precuela Esa Pero Ya es que El portadón Además Si no me equivoco Justamente En la parte de cero No se anima En el anime Entonces También es una parte De a pillar Completamente De De nuevas Después Una que Si que Yo la tenía Poco fichada Pero Parece que Que se celebró Mucho por redes La bestia del rey De De rey Toma ¿La teníais ahí Fichada? ¿Qué os parece? Bueno La portada es muy bonita Y Bueno Puede estar interesante Lo que pasa que Claro Nueve Tómagos Y abiertos Como se nota que hay viruta detrás Madre mía El pingüino El pingüino Tiene Eso es lo que estábamos hablando Cuando hemos llegado Estábamos hablando Alejo y yo Diciendo Vamos a ver A mi que Que una distribuidora Llegue Y me suelte 897 licencias Y no me se llena Que me la haga Planeta Más o menos Me la conozco Y digo Vale Y sé por dónde A ver Este tipo de editoriales Enseñame Yo sé que tiene dinero Pero no me lo demuestre No sé Yo me las hubiera guardado Es decir Yo por ejemplo Esta tanda Que yo sé Que realidad es que es muy Es muy tentador Anunciar Licencias muy fuertes Como un BEC En un salón del cómic Y hay una repercusión Detrás Que se gana En mucho Pero Pero no sé Yo me hubiera guardado Estas Para junio Para julio Y anunciarlas Una vez Aunque sea la primera Tanda de novedades En el mercado Y que la gente Ya haya visto Como editas Entonces por cierto A la gente Si que le gusta más Todo lo que Lo que Anuncias Y todas las licencias Son de Kodansha Mentira Porque La bestia del rey Es de Shogakugan Y la de Y la de Justamente La de Kishoyo Es de Hakushensha No sé si son parte De Shogakugan De Kodansha Perdona Pero me suena que no Que son editoriales Completamente Diferentes Y lo comentaba Javier Cámara Si no me equivoco Justamente De la bestia del rey Un shoho De fantasía Que parece que Si que se estaba Pidiendo mucho De ese estilo De obras Y comentaba que Para él Es un imprescindible Así que Habrá que echarle un ojo A esta bestia del rey Que mínimo Por la portada Te entra Después Otra de las Sorpresón Yo creo Yo creo que ha sido Una sorpresa Pero yo creo que está Bien apoyada Porque es No sé Harakawa Que es la autora De Jorline April Ya una obra Muy muy famosa Que también tenemos aquí Tanto el anime Como el manga Y yo creo que hay una cosa Que tiene Una cosa muy buena Y muy mala Que tiene My Dear Kramer Muy buena Que es un Spokong De solo 7 tomos Lo cual me parece Bastante manejable Que por cierto También tenéis el anime En Crunchy Y la película Precuela De las pocas pelis Que tiene Crunchy Además En catálogo Lo malo No he leído el manga Pero si Vi el anime De hecho lo tenéis comentado En la sección de anime Noddles Por varios de nosotros Y que es lo que pasa A ver Sayonara Kramer A ver Está guay O sea Mola Lo que pasa es que para mi No se como se resolverá En el manga Pero el anime Tiene un problema En mi opinión Muy grande Y que conste que yo no soy Nada futbolero Pero me gustan Los Spokongs de fútbol De hecho ahora estoy viendo El de Este de la temporada Del Aoshi O algo así se llama Bueno el caso Sayonara Kramer El ritmo de los partidos Es muy malo Muy malo Es culpa del anime Yo te lo adelanto Espero que sea así Porque Se van constantemente A flashbacks Y te rompe Completamente O sea No es como un partido De Haikyuu Que es a machete Sino que Se van mucho Por las ramas Es que a nivel de De como tratan Los flashbacks Si que es más Haikyuu En el manga En el sentido Haikyuu pasa un montón Lo de En un momento decisivo Hay momentos de flashbacks Siempre Siempre pasa en Haikyuu Es típico Pero aquí Pero eso es problema Del anime Es que el anime Está muy mal dirigido Claro Es que en el anime O sea Haikyuu Nunca te rompe La intensidad De los partidos Lo sabéis de sobra Que Haikyuu es la hostia Pero en Kramer Es lo que dices tú Alejo Que en el En lo que es el partido Te rompe mucho La tensión Y el ritmo De lo que es el partido Mucho Pero esperemos que en el manga A ver Bien es verdad Que en Sayonara Kramer Hay otra cosa Muy buena Que se haya hecho Un manga Centrado en el fútbol femenino Lo cual Chapó Aunque ya vimos también Equipos de fútbol femenino Por ejemplo En Aria no Kishi Lo cual era también Muy interesante Que teníamos hasta A la Teníamos hasta las En Keijo Pensé ibas a decir En Keijo No coño No coño Que salía también Por ejemplo En Aria no Kishi Salía la selección Las Nadeshiko La selección femenina Japonesa Y está muy guay Y también está muy guay Que sea fútbol Centrado en Centrado en chicas Que bueno También tienen sus coñas Sus subidas O bueno en fin Su rollo un poco Cachondo Pero Pero bueno Esperamos que el manga Sea mejor En ese sentido Hanevado es muy bueno Juan Pichero Hanevado mola un montón Yo 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 Entra bien Y por el culo Es decir Literal No No voy a añadir más Va a venir De cabeza Y son siete tomos Lo cual es muy bueno Así que Le preguntaron también Les preguntaron también Por la precuela De Farewell My Dear Kramer No me acuerdo como se llamaba El manga Yo tampoco Pero Pero Que han dicho que no Básicamente al final dijeron que Eh bueno Y al final Acabo siendo más un no Que un Lo miraremos a futuro Así Se ayunará a fútbol Pues Dijeron que No 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 pinta Pues tiene mejor nota Que esta secuela Pues han dicho que Que no Que por ahora van a ir con Con Farewell My Dear Kramer Yo creo igualmente Aunque Según internet tenga mejor nota One bit zero Simplemente por el hecho de tener anime Farewell My Dear Kramer Funcionará mejor Que la precuela De Se ayunará a fútbol Entonces Nada A ver que tal A ver que tal El El siguiente tiene una pintaza Que además creo que ganó O fue finalista de los Si fue finalista Fue finalista En todo O sea Esta salió en Casi todos los Don't Call It Don't Call It Mystery Que la verdad es que tiene una pintaza Eh Lo malo Que son 10 volúmenes Y está abierta Pero Tiene Muy Pero que muy 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 buena pinta Si Ultra lavada Ultra premiada O nominada O sea Está Estaba en los bingos De Tokiski Y cuanto más La nominaban Más Sonaba Entonces Pues nada Yo creo que Además La La sinopsis Joder mola mucho Dice A mí me han comentado Que es como Un Sherlock De Un Sherlock Afro Y que funciona Como un tiro Pero Pero no un Sherlock De las novelas Un Sherlock De la serie De la de BBC Porque al fin y al cabo El hecho de Estar en el siglo XXI Pues da Otro tono Y dicen que el personaje Es muy Un Sherlock De la BBC Con un pelo afro Un Conan Conan y Sherlock De la BBC No tienen nada que ver Se parece lo que un pepino Un aguacate ¿Sabes? Javier Cámara Javier Cámara No entiendo lo que quieres decir Porque dice Chapo por traer un manga Que se la está pegando En Francia Pese a estar Pegándolo en Japón No debe estar Vendiendo muy bien En Francia No pero lo que vende En Francia Y lo que vende aquí Es que no tiene por qué Ser siempre lo mismo Igual algo que no lo peta En Francia A lo mejor aquí Beyond the clouds Justamente Que lo estamos hablando antes En Francia Funcionó muy bien Y aquí Yo creo Ha pasado muy desapercibida Una pena Los franceses Son muy de ese plan Son muy especialitos Para el comic Y para el manga Pero venden mucho Es decir Pero exactamente Porque es el todo De la opción Sí claro Creo que por eso Son tan especialitos Como que tienen unos gustos Completamente distintos A los de aquí a España Claro Es otro mundo Sí, sí, sí Tal cual Veremos a ver Desde luego Tiene potencial Y muy interesante Ojalá fuera más corta Pero nada Una buena Otra tanda de licencias De distrito Que saldrá en otoño O sea Bastante cosita Como que haga es la Que saldrá en otoño Que saldrá en otoño Y ya